El delantero venezolano de Oriente, José Alimeza, no jugó el fin de semana para ponerse a punto en la parte física. Quiere volver al gran nivel que tuvo en la pasada campaña. José Alimeza reconoce que desde que llegó Oriente Petrolero pasa su peor momento, ya que producto de una lesión e infiltración para terminar jugando el torneo pasado, no pudo hacer pretemporada y eso mermó su rendimiento en Copa Libertadores y el torneo apertura. Yo estoy claro de que en la Copa me fue mal, obviamente no hice pretemporada, venía de una lesión, creo que eso pasó factura, obviamente. Clausen decidió no llevarlo a sacado a la pasada fecha para que trabaje en lo físico. Trabajo aparte durante toda esta semana pasada y bueno, creo que ya estoy bien, ya estoy mejor. Mesa que fue el mejor extranjero del fútbol boliviano el año pasado, motivo por el cual un dirigente tasó su ficha en dos millones de dólares, confía en que a partir de la próxima jornada recuperará el nivel para ayudar a su equipo. Me falta un poco de ritmo futbolístico, que obviamente lo voy a agarrar en los partidos, así que bueno, ya creo que estoy a disposición de lo que quiera el técnico.